la gente como andan espero que bien vengo con una información de último momento hubo un gran temporal entre ríos han caído 40 centímetros de granizo en 20 minutos escucharon 40 milímetros de granizo en 20 minutos esto pasó en entre ríos argentinas y cayó en localidades como colón y localidades aledañas a la provincia la verdad que lo que cuenta la gente dicen que fue impresionante hubo destrozos de casas animales en el campo muy lastimados destrozos de autos personas también dañadas fue muy muy importante esta tormenta para la ciudad de rosario santa fe también estaba previsto un temporal de estos según el servicio meteorológico nacional solamente que acá la estamos esperando y no llegó pero no se confíen porque eso todavía sigue vigente una alerta amarillo para provincias como entre ríos santa fe sur de santa fe rosario así que gente atento cuídense al momento de salir a la calle es mejor prevenir que curar ahora a continuación voy a mostrar imágenes de lo que fue este temporal en entre ríos argentina desde ya muchas gracias por el estado en el vídeo no olviden de suscribirse al canal y dejar un comentario al respecto nos vemos en el próximo vídeo y vamos a las imágenes en el próximo vídeo en el próximo vídeo Uy, allá ha tenido otro, mirá, de la chica, ahhh, ese es de la chica de Maite, ahí de la esquina, ahhh, 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 ¿no? Sí, ¿cómo vas tú? Dejaré, dejaré, dejaré ¿tú? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!